esta semana vamos con el resumen de nuestro programa del año dos mil diecinueve las nuevas generaciones están perdiendo su vínculo con las tradiciones con lo que se vive en buen lleno inmediatamente capta la primera constitución de la república la que todos en este momento seguimos a la casa caoba que era el digamos el principal hospedaje del dictador que tú haces para mantenerte tan alto vamos con fabio reña ortiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en el tis por tdn tv canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio reña ortiz